¿Qué onda morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreviviendo con... Anteriormente en esta serie... ¡Ah no! Aquí no hay escenas previas. Si quieren saber qué es lo que pasó en el capítulo anterior, pues vayan a ver el video o toda la serie completa. ¡Guiño guiño! Ahora vayamos al capítulo del día de hoy. Este... Hola, hola, hola. Eh... ¿Saben? Antes de que se me vaya la energía de la situación en la que estoy, vamos a reírnos un rato. Acabo de grabar una hora de gameplay de la serie aproximadamente, pero sin presionar el botón de grabar. O sea que no grabé absolutamente nada. Y pasaron prácticamente ya siete días del invierno. Y obviamente todavía no llegaba el invierno cuando terminó el capítulo anterior. Así que... Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que pasó. No, en todo este tiempo que en teoría estaba yo grabando, pero no lo grabé. Así que vamos allá. Nos quedamos en que íbamos a ir por pelaje de bífalo, así que venimos a esta zona de acá para rasurar a los bífalos de aquí. Conseguimos bastante pelaje de bífalo y conseguimos un par de conejos. Que, por cierto, se mostró un método para atrapar conejos sin cebo y ahora ya no sé qué... Este... Bueno, igual y luego lo mostramos otra vez, ¿no? Para atrapar más conejos después. Pero... Eso no es lo malo. Digo, llegó el invierno. Este... Regresamos a base. Construimos nuestro maravilloso sombrerito de invierno con la seda... Con el pelaje de bífalo que obtuvimos que estaba de este lado acá. Y con la seda de araña que también obtuvimos. Y entonces, después de eso, justo en la llegada del primer día de invierno, fuimos a pelear contra la morsa que está aquí. Que solo tenemos una morsa en este mundo, que es esta. Que es esta morsita de aquí, sola, solín, solita. Porque no salió bioma de tres morsas, así que vean. Digo, al menos, al menos, podemos asegurar de que hay una morsa siempre en el bioma donde está el altar lunar. Que es este. Y también hay muchas arañas ahí. Quitamos unos cuantos nidos, salalá, salalá. Y en el primer viaje nos dio un diente que es con el que obtuvimos nuestro bastón. Después de eso, este... Bueno, no podíamos hacer nada porque teníamos que esperar de dos a tres días para que se volviera a generar la morsa. Entonces, en ese transcurso de tiempo, lo que aprovechamos fue para ir por los otros conejos restantes. Y hacer nuestro prestidigitador de magia con los cuatro conejos, el sombrero de copa y las cuatro tablas de madera. Para después, también, obviamente, con el combustible, pues, sería que conseguí... Ay, perdón. Es que acabo de comer y... Este... La grura, ¿no? La vejez, ya saben. Cosas, cosas que pasan. Cuando llegas a los 35 años de edad. También, bueno, conseguimos los conejos y todo eso para crear nuestro prestidigitador de magia. Que, por cierto, aquí están unos conejitos, vean. Estos conejitos ya están aquí libres porque se quedan libres una vez que destruimos el prestidigitador. Porque con la madera viviente que ya habíamos conseguido antes y el combustible y pesadilla que ya teníamos también previamente. Que nada más nos quedaron cuatro y cuatro. Creamos nuestro manipulador de sombras. Ah, pero para ello también, obviamente, porque no recuerdan que necesitamos una... Una gema morada. Para eso, para la gema morada, tenemos... Bueno, lo más rentable en la primera vez que quieras obtener una gema morada es ir al cementerio. Al cementerio que es este de aquí, este bioma de aquí, donde regularmente encuentras pepitas de oro tiradas y excavar las tumbas. En estas tumbas hay una alta probabilidad de que te salga una gema roja o una gema azul. Al obtener estas dos gemas, entonces tú puedes refinarlo usando el prestidigitador de magia. Y en la pestaña de refinado, crear una gema morada para así poder prototipar tu manipulador de sombras. Esto obviamente con tus siete combustibles pesadillas, tu gema morada y tus tres troncos vivientes. ¿Qué más me hace falta decir? Bueno, una vez que ya tienes el manipulador de sombra, pues prototipas tu espada oscura igual con un tronco viviente y cuatro de combustible pesadilla. Para así tener tu arma, digamos, esencial para enfrentar al Dirklobs una vez que llegue en el día 30. Que ya estamos a prácticamente tres días de que llegue. Bueno, en realidad son dos días. Ahorita llegamos al día 25. Justo en el día 25 completamos todo lo necesario para este enfrentamiento. Obviamente con nuestra roca térmica que ya habíamos pre-creado. O creado previamente, como le quieran decir. En lo que fue los videos, los capítulos pasados. Vale, ahora aquí como ya tenemos todo esto prácticamente ya para enfrentar al Dirklobs. Entonces, ahora aquí lo que podemos hacer es generar pingüinos. Ya sea en la costa de acá, acá o por acá. Para que obtengamos los huevos en primavera. De hecho, en el transcurso de todo esto se generaron varios nidos de pingüinos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Por acá había otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Todos estos nidos de pingüinos se generaron con nuestra travesía que tuvimos a lo largo y ancho de la constante. Para conseguir todos esos materiales que ya les platiqué. Y que no se grabó. Pero ya se los estoy platicando, ¿no? Entonces, eso es algo que vaya a mi manera de juego. Es una manera de poder obtener todo esto. Y obviamente después de que obtuvimos todo eso. Fuimos otra vez con la morsa después de dos o tres días. Y en el segundo viaje conseguimos nuestra boina. El mejor objeto a mi punto de vista para pasar el invierno. Porque te mantiene calientito. Y aparte te restaura cordura. Buenísimo. Aparte con tu barba ya no necesitas más aislamiento del frío más que eso. Obviamente siendo Wilson. Si no, pues tal vez sí te tardes un poquito más, ¿no? Lo que me recuerda que tengo que hacer un kit de costura. Tenía yo dientes de sabuesos por aquí. Aquí nada más hay uno. Necesito dos creo, ¿no? ¿Cuántos se requieren? Sí, dos, brody. Ah, también llegaron los sabuesos. Llegaron sabuesos a atacar. En todo ese transcurso que les llevo contando. Atacaron sabuesos. Que por cierto, los repelimos bastante bien. Y sin ningún problema. ¿Verdad? Todo completamente fácil. Ah, y también conseguimos las armaduras de mármol. Requeridas para tanquear el ataque del Dirk. Lo digo en caso de que queramos tanquear. Hay que conseguir madera. Mira, aquí ya no salieron las vallas. No quería que salieran vallas. A ver, ven tú. Ven tú. Ven tú. Me van a ayudar. Por favor. Necesitamos un poquito de madera. Y también un poco de troncos vivientes. Ahorita no importa. Están en grado dos los árboles. No hay tanto problema. Podríamos haber esperado seis minutos. Pero nos iban a agarrar justo en el día de la llegada del Dirk. Para atalaros completamente. Aquí los conejitos que salieron del prestidigitador de magia. Al deshacerlo con el más una vez. Ya tenemos nuestro manipulador de sombras. Los podemos dejar libres. Y quizás en algún momento ellos generen una madriguera. Entonces ahí ya tienen una fuente de conejos. Para poder. Para poder conseguir alimento, ¿no? Aquí lo que no me gusta de esto es... Obviamente conseguimos... Conseguimos alimento. Pero... Pero... Ya... Ustedes... Ustedes ambos son compas, ¿no? Ustedes son compas. Ya ve. Eso. Venga. Venga, 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 venga. Aquí hay que quemar esto. Vengan antes de que se haga tarde y se vayan sus compañeros. ¿Dónde están, porquitos? Hay que... Ah, no, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Ya se fue. Pero... Se fue el puerquito. A ver. Este puerquito de acá... Se fue al mercado. Y se incendió. Y para conseguir más carbón... Más ollitas, ¿verdad? Oh, sí se murió. Sí se murió el cerdito por el fuego. Ay, me siento mal que se muriera por el fuego el cerdito. Se murió... Por el fuego el cerdito. ¡No, cerdito! Carbón, carbón. Tienes hambre, ¿eh? Ok. Todavía hay que comer. Y no me pidas más, porque no hay. Conseguimos el carbóncito para nuestras ollas de barro. ¿Verdad? Para poder... Alimentarnos. Cuando sea necesario. ¿Qué necesito? Tres rocas refinadas. Una. Dos. Tres. Esto lo guardamos acá, obviamente. Y ahora podemos crear... Nuestra olla. Nuestra magnífica y... Opulenta... Olla de barro. ¡Pum! Tenemos otra ollita de barro. Que por cierto tenía... Yo tenía... Dejé carbón tirado. Porque ya no tenía espacio para carbón. Sí, ya sé. Eso del espacio está bastante feo, ¿no? Aunque no hay mucho espacio. Esto ya hay que dejarlo aquí. Hay que dejarlo aquí. Y hay que ir por... 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 Por nada, nada, nada. No, no, no. Tenemos que... Bueno, también consumimos. También conseguimos oro en ese rato que no estaba grabándose nada. Pero ya... Día 28. Día 28. Vale. Necesito... Necesito ir a conseguir... Un poquito más de carne. Nada más tengo ahí... Dos de carnecita. Dos de carne. Igual unos poquitos más de carne. No... No nos vienen mal, ¿verdad? Siempre es bueno tener más carne. Pero hay que conseguir carne de monstruo. Y... Quizá un po... Eh... Derrotar unas poquitas de abejas. Después de eso vamos a venir y vamos a juntar... No, yo creo que hay que... Es que antes de la carne... No, sí, vamos primero por la carne. Con carne de monstruo. Ya la armamos con las albóndigas. Con el hielo que juntamos. Y... Con eso vamos a sobrevivir un buen rato. Entonces... A ver, vamos a ver... A dónde nos lleva este agujero de gusano. ¿Vale? Uy, al pantano. Nada mal, pero... No quería eso. Lo bueno es que ahorita los estanques están congelados. Entonces no se generan mosquitos. Digo, es una... Es una buena ruta de escape. Si queremos salir pronto, ¿no? Pero... Aquí ya salimos del pantano, entonces... ¿En dónde? Ah, no, pero... Las arañas están abajo. Las arañas están abajo. Pues hay que bajar. Porque hay que conseguir... Carne de monstruo, pero con las arañas, ¿no? Ahí también hay un nido de nivel 3 de araña, pero ahorita no, no, no. Ah, de noche. Digo, si tengo armadura y todo eso, ¿verdad? Pero... Aparte hay que regresar pronto. Oh, 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 oh. Aquí había sabuesos. Aquí había sabuesos, ¿no? Aquí había sabuesos. Los sabuesos me pueden servir. Uh, lag de día, lag de día, lag de día. Ah. Ahí está. Sí, los sabuesos pueden servir para... Así sirve que... Terminamos con los sabuesos. Son un montón. Son un... Chingamuchos. No, eh. No, eh. En serio, no. No vengas. ¿Vas a venir? Eso. Ven tú, ven tú. De uno por uno. ¡Ay! ¡Uy! Se fue. ¡Vámonos! Bueno, hasta aquí es el límite de la mosca dragón. Así que estamos a salvo. Vamos a venir. Ven, ven, ven. Cáyle, cáyle, manto. Cáyle, manto. Nada más uno. De a uno, de a uno, por favor. Ahí. No traigo arma equipada. ¡Ven, ven! Cáyle. Eso. Ahí está. ¡Woohoo! ¡Ay! Me dieron dos golpes. ¡Ah, no! Se van a comer mi carne. Se van a comer mi carne. ¡Ah, no! ¡Ah! Ahí está. ¿Cuánto me queda? Queda 20% de armadura, ve. Muy poco. Vamos a venir. Cáyle, maestro. No, nada más de a uno, ve. ¿Cómo son encajosos? De a uno y nos amanecemos. Aquí. ¿Qué? ¡Ah! ¿En serio? Ese hitbox está enorme. ¡Ah! ¡Muere! Eso no fue muy bueno que digamos. Me dieron un golpe así. Es que hay muchos abuesos. Por eso me da lag. Cáyle. Cáyle, maestro. Cáyle, maestro. ¿No vas a venir? ¡Ah! Desgraciado. Eso, eso. Entra. Entra acá. Acá. Acá es mi zona. Aquí. Aquí. En mi barrio y con mi gente. Se me respeta, carnal. ¿Cuántos dientes tenemos? Tenemos dos. Ya son los suficientes para... Cáyle, cáyle, cáyle. Eso. ¡Ay, no! ¡Nomás uno! ¿Por qué? ¿Por qué soy tan popular contra los Krika con los perros? ¿Será porque soy un gato? ¿Será porque soy un gato que los perros me persiguen? ¿Será porque soy un hermoso? ¿Un hermoso y corpulento gato? No, que diga. Este... No, 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 no. Obviamente no. A ver. Cáyle, maestro. ¡Déjese venir, maestro! Eso, maestro. Eso. Ahí está. Buenísimo esto. A ver. Aquí tiene que salir un... No, no salió. ¡Ay! ¿Tú ya vienes? ¿Vienes de chismosa? ¿En serio? No. ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! Nada más de a uno. ¡Ah! De a uno les digo. Te vas a... Tú te vas a comer mi carne, ¿verdad? Cuando te vayan. Ya, manto. Manto. Manto, carnal. ¡Carnalito! Me pueden dejar en paz, por favor. Cinco segundos. Ya. Gracias. Ok. A ver tú. Ven para acá. Deja de molestar a los... A los viejos que no te han hecho nada. No, ya se fue. Desapareció. ¿Eh? Misteriosamente. Misteriosamente. Desapareció. Desaparecido. Desaparecido. Ok. Ya. Una vez terminemos con esto. Hay que irnos porque mañana tenemos una visita importante. Y tenemos... Y tenemos la mitad... Estamos a mitad de vida. Entonces... ¡Eh! 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 Es que ve cuántos abuesos hay aquí. En serio. Es... Es insano la cantidad de... De hecho es una trampa de... Conhecido como una trampa de abuesos. Y pues obviamente van a estar molestes y molestes a la mosca dragón. Digo... Podría ser... Bueno. Podría ser bueno. No sé. Habrá que verla. Habrá que analizarlo después. Con más calma. Por mientras hay que... Hay que terminar con esto. Yo lo que necesito son... Los dientes de su abueso. No, 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 no. No me pegues, no me pegues, no me pegues. No me pegues. Gracias. Y hay más hielo ahí. Ay, este gato A ver Hasta aquí el capítulo Del día de hoy No se pierdan el siguiente episodio La próxima semana Día, mes Año Bueno, cuando salga A la misma hora Y por el mismo canal Para saber que pasa Con las aventuras De nuestro peculiar personaje Muchas gracias a todos por ver Como siempre Nos vemos en el siguiente video Arrivederci ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!